Chasqui Deportivo Chasqui Deportivo El cuadro azul reaccionó y fue efectivo Venció por 4 a 1 con triplete de Jorge Bolaños Que fue la figura del cotejo Completó esta faena Luis Muñoz El cotejo se desarrolló en medio de la expectativa con dominio del astillero Pero fue efectivo el PSB La diferencia fue Jorge Bolaños Quien aprovechó las oportunidades de gol que brindó la defensa Cuando se va la carga Buen Petit Dispara arriba Allá llegó Puede venir Atención Allá tiene la chance Viene el tiro Gol, 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 gol El portero Joel O'Horque sale a romper esa pelota Pero ahí estaba la habilidad de este jugador número 8 Jorge Bolaños Y le pone adentro esa pelota Ya tiene 2 el equipo de PSB Que la genera el equipo azul Claro que sí Ahí está Barrera Me parece el encargado de pegarle al balón Va corriendo Estalló Botín Allá está Barrera Que lo cobró Esa pelota adentro Gol, 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 gol Gol De PSB Luis Muñoz Camiseta número 9 El golpe de cabeza preciso Para ponerle adentro Nada que hacer El portero Joel O'Horque Del equipo del astillero Ya tiene 3 PSB Un nuevo gol, un nuevo gol, un nuevo gol del PSB La pelota lo viene dominando a través del equipo de PSB Por la derecha Va dominando Montenegro Le pone el 1-2 De atención Ahora puede venir Allá está el tiro El golazo, 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 golazo Gol, 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 gol Gol, 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 gol De PSB Jorge Bolaños para ponerle adentro a esa pelota Este jugador inquieto Este jugador que aprovecha Cuando le dan chance Ya estuvo para ponerle adentro Esa pelota, ya tiene 4 El equipo de PCB Corre ahora Bolaños Bolaños con la pelota Va llegando el número 8 del representativo de PCB El tiro, golazo Gol Gol de PCB Otra vez aparece Jorge Bolaños El goleador de este equipo Convierte un tiro de sorpresa Nada que hacer El portero Lor Ya tiene 5 El equipo, el equipo de PCB Y comienza a bailar la hinchada Porque el PSV acaba de marcar la quinta La quinta marca Y también suena El pitazo del árbitro que se acabó Este que es un logro que Lo hemos venido pensando desde el comienzo Metiéndole ganas Ñeque Y esto se ve reflejado en este partido El esfuerzo y las ganas de cada uno Y este es un escalón más Ahora viene Algo más grande y máxima Que Dios nos dé salud y vida a todos Para poder también campeonar ahí Y a la hinchada por su apoyo Por estar ahí Un Dios le pague Y eso sería todo Oiga, de los goles que usted marcó ¿Cuál es el mejor? ¿O el que mejor le inspiró a usted? Yo creo que el último Con la presión Ya faltando poco tiempo Y de zurdita Porque yo soy diestro Entonces Creo que fue un buen gol Chaski Deportivo Deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!